Se ha trabajado mucho para lograr que esto se haga realidad y hasta aquí. Hoy estamos todos siendo testigos o vamos a ser testigos del esfuerzo, del cariño y sobre todo la devoción que se tiene a ciertas imágenes aquí en la Villa de Arafo. Permítanme que salude de forma especial al señor alcalde, don José Juan Lémez, que está aquí con nosotros, también al resto de miembros de la Corporación Municipal, también veo a don Félix Fariña, consejero del Cabildo, que está también con nosotros en esta tarde, en este día importante. Importante porque, como les digo, se presenta la imagen restaurada de San Agustín de las Madres. Este año es año de bajada, saben que cada cuatro años se celebra esa festividad. Y ya después contaremos qué ha hecho que hoy consigamos que esa imagen esté completamente como nueva. Este es el momento, yo creo, más importante en el que los que estamos aquí somos privilegiados, como dije antes, porque vamos a ser los primeros en ver ese resultado en nada. Y además vamos a conocer también ese himno que se ha compuesto con muchísimo cariño, con letra y con música, también por parte de gente del pueblo. Después contaremos cómo se ha realizado y será también la agrupación artístico-musical La Candelaria quienes se encarguen de darlo a conocer en esta tarde de hoy. Ahora sí me gustaría que la comisión de fiestas de San Agustín de las Madres, que creo que ya está preparado, entre con la imagen, porque nos gustaría tenerla, por supuesto, como protagonista en este escenario. Así que adelante. Bueno, como ven es una talla pequeña, ya la conocen. La alegría de las personas que la traen hasta aquí, que lo cargan, se nota porque por fin son hombres que más han puesto su empeño para que esto hoy se haga realidad. Por supuesto, también nos acompañaba el señor Julio Párroco, que está aquí con nosotros. Bienvenidos. Y como les digo, es un trabajo que para llegar a él hay que conseguir, por supuesto, medios. Medios que hay personas de Arafo que se han movido mucho para lograrlo. Y también dejar ese trabajo en manos de una profesional, de una magnífica profesional además, guimarera, que conoce bien el terreno. Que me decía hace un momento que al igual ella se defiende mejor en el taller, al igual no es cierto, ¿verdad? Que hablando, pero va a ser esta tarde la encargada de contarnos en qué ha consistido la restauración, qué se ha restaurado, cómo es este proceso para que nunca ha sido mejor. Y ahora ya con la talla situada en este escenario, con el lugar que merece, siendo protagonista en esta tarde, San Agustín de las Madres, que ya está con nosotros, vamos a darle la bienvenida, por supuesto, como les decía, a la persona encargada, a la profesional encargada de restaurar esta talla, de hacerlo con muchísima responsabilidad, ¿verdad, Lisa? Porque somos hermanos de pueblo, como quien dice, y dejarlo bien, que esté todo perfecto, es todavía mayor la responsabilidad. Así que yo creo que ya las voy a dejar con ella para que nos cuente cómo ha sido el proceso de restauración y qué es lo que ha hecho en su taller. Así que fuerte el aplauso para Elisa Campos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. En la presentación de hoy me dispongo a ofrecer una breve explicación del proceso de restauración y conservación de la imagen de San Agustín de las Madres, que he tenido el gran honor de restaurar. La imagen de San Agustín, llamada popularmente San Agustín de las Madres, es una imagen policromada a lobo, realizada en madera, su estructura principal, de 43 centímetros de altura, data de finales del siglo XIX. El origen de esta imagen se remonta a un suceso ocurrido en 1745, aunque la imagen, como he dicho, pertenece a finales del siglo XIX. En 1745 hubo un desprendimiento en el barranco de Añabingo y se fue naciente del mismo nombre, y el municipio de Araujo quedó sin agua. En 1751 llevan en procesión al barranco la imagen de San Agustín, imagen perteneciente al siglo XVIII, que se encontraba y se encuentra en la iglesia de San Juan de Goyado en Araujo. También en la misma procesión llevan el cuadro de San Agustín, cuadro que también se encuentra en la iglesia de San Juan de Goyado y también perteneciente al siglo XVIII. Ambas obras han sido restauradas, y también han sido restauradas por mí, que ha sido de nuevo un rango. La misma noche de la procesión se desata una tormenta, carrastró los escombros y descubrió de nuevo el naciente, dejando desde entonces hasta la fecha abastecido de agua el municipio de Araujo. Para recordar este prodigio sucedido en 1751, una vecina del pueblo a finales del siglo XIX dona una pequeña imagen de San Agustín, conocida como San Agustín de las Madres, imagen de la que estamos hablando. Cada cuatro años se celebra el primer sábado de agosto una romería donde la imagen va desde la pequeña gruta donde se encuentra en el barranco de Añabingo hasta el templo de San Juan de Goyado en Araujo. Este próximo agosto del 2017 toca bajada en Romería. El estado de conservación en el que se encontraba la imagen era pésimo. La policromía original estaba completamente repintada, con una pintura alacente, modificando incluso el tipo de hábito del santo. Podemos verlo en la imagen. Aunque era un repinte, en este repinte ya existían muchísimas grietas y faltas de soporte. La base de la imagen no es la original. La original se perdió con el paso del tiempo. La pluma que sostiene, sostenía en este caso, ya no la hemos conservado, tampoco era la original. Es una pluma realizada en plástico y además estaba rota. Vamos viendo cómo estaba completamente repintada. Supongo que todos ustedes la recordarán. Aquí vemos la base, que se ve claramente que no es original, no es de la época de la imagen. El tratamiento realizado, en primer lugar, por supuesto, es eliminar esta capa de repinte, que era una pintura al aceite completamente moderna. Antes de eliminar el repinte, pues siempre surgen las dudas. Empezamos realizando pequeñas catas para confirmar que existe una policromía original de la época de la imagen. Vamos empezando a levantar, como pueden apreciar, y se va descubriendo, se va eliminando la capa de pintura al aceite y vamos sacando lo que hay debajo. Esta fotografía se ve claramente cómo va saliendo lo que hay debajo y se va descubriendo una policromía de hábito negro, que es el habitual de la imagen de San Agustín, con una ceña fa realizada en una pintura de bronce en la zona inferior del hábito. Seguimos levantando, eliminando el repinte y se sigue descubriendo que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo antes. O sea, el hábito lo habían modificado completamente. Seguimos eliminando esta capa de blanco que le habían puesto. Aquí vemos en el rostro, comenzando a eliminar también el repinte, vemos la mitad del rostro, como el ojo, toda la policromía de la carnación y la barba, la mitra, que sigue siendo en color blanco, en color original, sin embargo, aparece otro tipo de dibujo. Aquí vemos cómo va avanzando la eliminación del repinte. Esta es la parte posterior, que también en la original es de un color negro, pero vemos claramente cómo la calidad de la pintura es distinta. Vemos nuevamente la mitra y el rostro, a mitad de eliminación del repinte, cómo se va descubriendo. La mitra, que sale otro dibujo, en esta fotografía vemos un trozo de eliminar el repinte y vemos que parece como una carita, el repinte. Se ve claramente cómo está encima y cómo se descubre el original, que la carnación es de un tono rosazo de muchísima más calidad. Bueno, toda la policromía en general, la original es de mucha más calidad. La zona trasera de la mitra, que vemos, como les acabo de decir, que es blanca, pero de una calidad superior, oscurecida por el paso del tiempo. Un elemento característico de la imagen de San Agustín, lo vemos, también estaba repintado, cómo cambia el tamaño de las puertas, de las ventanas, en fin, cómo cambia el original al repinte que tenía superpuesto. Una vez eliminado completamente el repinte, pasamos a la consolidación de la pintura. Cuando eliminamos el repinte, vamos viendo que, aunque se descubre el original, aparecen lagunas de policromía, lagunas que significa faltas de policromía original. Eso significa que la policromía original, aunque se conservaba, está en proceso de desprendimiento. Para eliminar que se siga desprendiendo, hacemos la consolidación de la policromía. Esto se realiza con una resina acrílica aplicada a brocha. Una vez bien consolidada y fijada la policromía original, pasamos al proceso de reintegración de las lagunas que les decía que existían. Esto se reintegra con una pasta realizada en el taller a base de sulfato de cal y cola de conejo. Se aplica en caliente y la nivelamos con la policromía original, es esto blanco que ustedes ven, es todas las lagunas, rellenas, la nivelamos mecánicamente y se deja al ras de la pintura original limpiendo muy bien los bordes para no cubrir absolutamente nada de policromía original. Una vez concluido este tratamiento, todo lo que ustedes ven blanco, es donde falta policromía original, donde ya faltaba una vez descubrimos. Una vez terminado este proceso, llamado el estupador de integración de preparación, pasamos a la reintegración de policromía. La reintegración de policromía significa la reintegración de color, unificar todas estas lagunas completamente con el original. Esto se realiza con unos colores que están especialmente diseñados para la restauración. Son unos colores al magnés completamente reversibles y estables con el paso del tiempo. Se va unificando todo con el resto. Como no faltaba mucho, no fue necesario improvisar nada. Se va unificando el color perfectamente de manera que la pluma, como les dije, la original no se conservaba. Entonces se decidió poner una pluma natural temporalmente o definitivamente, eso lo decidirán. En el municipio de Arazos me pareció lo correcto poner esto antes que inventar un tipo de pluma. Aquí ya vamos viendo todos los detalles una vez concluida la reintegración de policromía. Vemos el dibujo que prácticamente la verdad es que se descubrió casi entero, pero bueno, se unieron las líneas y pequeños puntitos que faltaban para completar la cenefa. Finalmente, una vez reintegrada la policromía se da una aplicación, una protección final que aplicamos un barniz en spray satinado alternando barniz brillante y barniz mate para que quede una superficie satinada. Ya concluida la restauración. Bueno, pues este es el proceso que se ha realizado. Espero que el resultado de la restauración sea de vuestro agrado. Quisiera agradecer, dar las gracias a don Marco, el padrino de la imagen, que me acompañó al barranco en mi primera visita para hacer una valoración de la imagen. Y especialmente quisiera agradecer a María Antonia Hernández Afonso, conocida por todos como Soraya, madrina de la imagen, por su iniciativa en acometer esta restauración y su colaboración en todo momento en la restauración. Muchas gracias. No, 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 por favor. Me gustaría que me acompañaras un poquito más porque ahora me gustaría también que subiera al escenario alguien muy importante para esta restauración. En este caso es Soraya Hernández Afonso. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Vamos a darle un aplauso. Ya la veo. Quienes amables, Soraya. Porque me gustaría también tener un recuerdo, un detalle, un agradecimiento con la restauradora y quien mejor que Soraya ahora les explico por qué. Vamos a hacerle entrega. Y por supuesto también el secret con el himno que hoy se estrena en honor a San Martín Hernández. Soraya me gustaría que, por favor, me quedaras conmigo un poquito por aquí. No te asusten, mujer. Ponte por aquí. Aquí, conmigo. Muchísimas gracias, Elisa. Han salido todos estupendamente bien. Y yo creo que se ha entendido a la perfección el trabajo costoso, pero que se ha hecho sobre todo con cariño. Que ya no solo con tu profesionalidad, sino con el cariño y el respeto, por supuesto, a una imagen muy querida, ¿verdad? Muy querida, muy venerada y muy luchada para su restauración. Y digo esto porque la iniciativa de restaurar esta imagen de San Agustín de las Madres partió de Soraya Hernández. Es una persona muy vinculada e involucrada siempre con la organización de la bajada de San Agustín de las Madres. Bueno, la vimos cargando antes las andas, que a mí me encanta ver a las mujeres también haciendo esa función. Y, como les digo, ella asumió de forma particular el contactar, en este caso, con alguien que pudiera hacer este trabajo de restauración, con Elisa Campos, y de buscar lo más importante, que es la financiación para asumir el coste que tiene esta restauración. La Comisión de Fiestas de San Agustín de las Madres, es como responsable de la imagen ante la Comunidad de Regantes de Añabingo, que son los propietarios de la misma, se han encargado además de dirigir de manera oficial esas solicitudes de ayuda que fueron llegando, esas subvenciones de diferentes organismos como el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de la Villa de Arafo, la Comunidad de Regantes, por supuesto, desde un primer momento, pero ha sido Soraya, ha sido Soraya, quien a través de distintas fórmulas, más cercanas al pueblo, a las personas, a todos nosotros, la que ha conseguido, con una hucha, por ejemplo, donde se ha podido depositar ese donativo, la venta de estampitas con la imagen del santo, y el himno, ¿no? Se ha movilizado para recaudar todos esos fondos para este fin, para que hoy estemos aquí, en esta celebración, y poderlo celebrar y verlo y ser testigos todos de lo que tanto te ha costado, ¿verdad, Soraya? ¿Sí? Bueno, hoy se quiere agradecer, por supuesto, también la labor de Soraya, su iniciativa, para promover esa restauración de la imagen de San Agustín, y para ello me gustaría que, por favor, si es tan amable el señor alcalde, don José Juan de Mesúa, al escenario, y también que le acompañe el presidente de la Comisión de Fiestas de San Agustín de las Madres, don Daniel Sosa, que está aquí. Vamos a darle un aplauso a vosotros. Y vamos a pedirle a don Daniel que, si es tan amable, ya le haga entrega del ramo de flores a Soraya, que se lo tiene merecido, como mínimo, ¿verdad? Soraya, gracias por promover algo que al final, pues, se lo merece, ¿verdad? Pues eso es lo importante. Y gracias a ti, sobre todo, por el trabajo que has hecho. No te marches, porque quiero también aprovechar que está... ¡Ella quiere huir! Pero bueno, ya aprovechamos que estás aquí, ya está, ¿no? Ya nos quedamos, pues, claro que sí. Digo que aprovechando la presencia también en el escenario de representantes de la Comisión de Fiestas, el Ayuntamiento, pues, quiere reconocer también y agradecer esa labor con todo lo realizado hasta ahora, con lo que nos ha traído a este acto de hoy, es decir, la restauración de la imagen de San Agustín y el encargo de himno en su honor. Y aparte también, pues, hacer la entrega del diploma que ya tiene el señor alcalde en la mano y el trabajo de organización y preparación para este gran día que todos esperamos y para ese gran día al que, por supuesto, esperamos ver a todos, que es el 5 de agosto, en esa bajada de San Agustín desde el barranco de Añadigo. Así que, el alcalde le va a hacer entrega aquí para ver si... No sé si hay fotos que tomar, pero yo creo que mejor se les ve por ahí, ¿verdad? Vamos a darle ese fuerte aplauso, esa entrega de un diploma a la comisión de fiestas y el CV también. Bueno, ahora sí, ya pueden volver todos al patio de butacas, ocupar sus asientos y ya respiramos y ya está. Un aplauso fuerte, gracias. Hoy es un día de agradecimientos, es un día emotivo para muchas personas, otros, pues, vienen a verlo porque es el pueblo, porque es la imagen de San Agustín, porque es la festividad, pues, porque todos tendremos algún vínculo con esas fiestas, con el santo, pero también hay un momento emotivo, un momento especial que se ha querido enmarcar aquí en este evento del día de hoy, porque hay que agradecer siempre, por supuesto, y hay que reconocer también la labor y una vida entregada al trabajo, una vida vinculada, en este caso, al agua, una vida vinculada al barranco de Añabingo y, por lo tanto, también al santo, a San Agustín de las Madres. Para eso, lo primero que me gustaría es que el cronista oficial de la Villa de Arafo, don Fede Fariña Pestano, que lo vi antes por allí, me parece, si es tan amable me acompañan, así que, Fede, por favor, gracias. La historia de la Villa de Arafo, hoy nos dieron unos pequeños apuntes de carácter histórico sobre las imágenes de San Agustín que han estado en el barranco para después entrarse en la figura, como les digo, de alguien a quien hoy queremos rendir homenaje y, por supuesto, trasladar el agradecimiento de ese trabajo durante años de toda una vida, como es nuestro homenajeado de hoy, don Marco Fariña Rodríguez. Pero ahora, cedo la palabra a él. Señor alcalde y miembros de la corporación, señor consejero del Cabildo Insular de Tenerife, señor cura párroco, señor presidente y miembros de la Comisión de San Agustín de las Madres, representante del Casino Unión y Progreso, señoras, señores, celebramos hoy un acto que toca una de las fibras más sensibles y más profundas que tenemos en este pueblo, ya que es un acto que tiene como eje central a la imagen de San Agustín de las Madres y, por tanto, a todo lo que aquel prodigioso suceso acaecido en el barranco de Añabingo a mediados del siglo XVIII representa para esta comunidad. Hablar de San Agustín de las Madres supone rememorar muchos aspectos de la historia de Arafo, no sólo el hecho en sí de la recuperación milagrosa del naciente de Añabingo, sino también otros, como la influencia de la Orden Agustina en la configuración de Arafo como núcleo poblado estable, la importancia que ha tenido el agua en el desarrollo de este pueblo o la creación de un sentimiento identitario propio que aglutina a los araferos en torno a la devoción a esta imagen. Un sentimiento heredado de nuestros antepasados y que tiene su más amplia manifestación en las bajadas cuatrienales de la imagen desde su pequeño nicho hasta la iglesia parroquial de San Juan de Gollado y que también se pone de relieve en las cada vez más multitudinarias subidas en que la imagen retorna de nuevo a su tradicional asentamiento en Añabingo. El tiempo ha hecho media en la imagen de San Agustín de las Madres y su pequeña figura ajada por el paso de los años ha sido objeto de un minucioso trabajo de restauración por parte de Elisa Campos con lo que a partir de ahora podremos volver a contemplar cómo era su aspecto cuando hace casi 140 años fue depositada en una pequeña oquedad en las entrañas del barranco. Por tanto esta talla que todos conocemos no fue la que se llevó al barranco en 1751 cuando ocurrió el milagroso suceso sino que la imagen que se llevó fue un viejo cuadro que se encontraba en la ermita que en aquel entonces existía en Arad. La pequeña talla que ha llegado hasta nuestros días fue colocada en Añabingo a finales del siglo XIX una vez que el antiguo cuadro había desaparecido. Y hoy es un día importante y que se recordará dentro de las efemérides angustinas de este pueblo porque además de la presentación de la imagen restaurada se estrena el himno de San Agustín de las Madres con letras de Sara Ferreira partitura de Benzioristi de Esperes Fariña interpretado por la agrupación artístico-musical La Candelaria acompañada de un grupo vocal con lo que a partir de hoy y a través de la poesía y la música contaremos con otro valioso elemento identitario e identificador de nuestra fiesta de San Agustín. Comentaba que la orden de San Agustín ha tenido una destacada influencia en este pueblo desde los primeros años del siglo XVI cuando el convento del Espíritu Santo que tenía su sede en la laguna se convirtió en el principal propietario de este lugar al recibir en 1509 un importante lote de tierra y aguas de parte de Gonzalo de Mejía un personaje que participó en la conquista de la isla y que había sido nombrado Teniente Gobernador de la Colera a raíz de este nombramiento Gonzalo de Mejía cedió las tierras y aguas de este lugar a los Agustinos a cambio de que los monjes orasen por él y su familia de ese modo varios miembros de la orden se trasladaron a las tarafos y edificaron una casa de labor en la zona de lo de Ramos de la que se conservan sus ruinas a partir de aquel momento los Agustinos comenzaron a introducir el cultivo de cereales hortalizas y frutales entre lo que destacaba la vida para regar esos cultivos canalizaron el agua del barranco de Añabingo y para poner en explotación todas sus propiedades formalizaron una serie de contratos con particulares para que trabajasen sus tierras a cambio del pago de un censo o tributo al convento lo cual favorecería la llegada de población a este lugar y al mismo tiempo propagaron la devoción por San Agustín en la pequeña aldea que desde entonces comenzaba a formarse por ello no resulta extraño que tras el derrumbe de tierras ocurrido hacia 1745 o 1746 que taponó la corriente de agua que emanaba por el barranco de Añabingo y ante la imposibilidad humana de desescombrarla se acudiera a rogar la intervención divina de San Agustín y no de San Juan que era el titular de la ermita para la gente desde aquella época el agua era un bien muy apreciado y su pérdida o extinción podría suponer la desaparición de la aldea a la que abastecía y por eso decidieron organizar una rogativa para que a través de la intercesión agustina se pudiera remediar aquella desgracia fue en el año 1751 cuando un vecino de Arasco llamado Juan Hernández Santiago habló con el capellán de la ermita Pedro de Castro Viledesma y le propuso llevar hasta Añabingo un cuadro de San Agustín que se encontraba en esa ermita un cuadro que era en sus propias palabras antiguo y venerado lo cual nos puede dar una idea de que ese lienzo estuvo con anterioridad en la alquería de lo de Ramos y tal vez fuera traído desde el lagunero convento del Espíritu Santo sea como fuere está documentado que ese viejo cuadro se encontraba en la sacristía a mediados del siglo XVIII y medía en torno a una vara si entendemos que esta medida es la vara castellana el cuadro tendría aproximadamente unos 83 centímetros de altura estas apreciaciones descartan que el cuadro que se llevó al barranco fuese el de San Agustín en su estudio que se conserva hoy día en la iglesia parroquial de San Juan de Huellado el óleo San Agustín en su estudio es mucho más grande de unas dos varas y sería imposible que solamente el capellano transportara hasta el barranco como así ocurrió y además está datado en el mismo siglo en que se produjo el prodigio con lo que no podía ser antiguo a los ojos de Juan Hernández Santiago una vez recuperada el agua el venerado cuadro de San Agustín permaneció en Añabingo desde el 21 de septiembre hasta el 11 de octubre de 1751 en que se bajó a la ermita aunque luego se volvió a trasladar al barranco donde quedó y donde el paso del tiempo se encargó de su desaparición se dice que el cuadro ya estaba en un mal estado y que un pastor rompía trozos del mismo que tiraba el agua que corría por el canal como si fuesen barquitos en ese estado llegamos al 8 de marzo de 1884 en que se estaban realizando trabajos en las conducciones de agua desde la galería de Añabingo posiblemente relacionados con la búsqueda de nuevos acuíferos que se experimentó en la isla a fines del siglo XIX y en concreto con las perforaciones que en aquella época realizó en Arafo la sociedad de explotación y canalización de aguas de Tenerife fue en aquel entonces cuando uno de los trabajadores Anselmo Mesa Rivero se despeñó por un risco y quedó muy mal herido y tuvo que ser bajado al pueblo en un chajarco que era una especie de parihuela o camilla sujeta por dos varas gruesas y que se usaba para el transporte de enfermos o difunto ante el mal estado de Anselmo Mesa su esposa encarnación en Vía Hernández hizo una promesa que consistía en poner una imagen de San Agustín en la cuevita en la que estuvo el viejo cuadro Seña Encarna ahorró una cantidad e incluso pidió dinero a sus amistades y una vez reunido el importe encargó a un personaje llamado José González Marrero que hiciera las gestiones oportunas para conseguir la imagen así el 7 de enero de 1888 se pagó a Luis de las Casas la cantidad de 100 reales de Bellón lo que equivaldría a unas 25 pesetas de la época por el encargo de una imagen de San Agustín y pagó además 5 reales de Bellón a Pablo Rama por envasar a esta imagen podemos pensar por tanto que el autor de nuestro San Agustín de las Madres es efectivamente Luis de las Casas un artista natural de La Palma que se trasladó desde muy joven a la laguna se cree que era hermano de un notable escultor Arseño de las Casas Martín discípulo que fue del gran imaginero Luján Pérez en la laguna Luis de las Casas desempeñó una actividad como escultor y también como restaurador de imágenes recibió encargos para restaurar varias tallas de la iglesia de la Concepción de Valverde y ayudó Arseño de las Casas en las gestiones para trasladar un crucificado desde Las Palmas a San Juan de la Rambo por tanto podemos afirmar que la imagen fue confeccionada en 1887 con lo que este año cumple los 140 años y que su autor fue Luis de las Casas nuestro San Agustín llegó a Arafo en esos primeros días de 1888 y el 22 de enero Anselmo Mesa Rivero volvió a Barranco e instaló a la imagen en el nicho donde al parecer estuvo el antiguo cuadro para lo cual se organizó una pequeña fiesta el santito quedó bajo la custodia de la familia siendo su hijo Anselmo Mesa Díaz el que se acercaba a visitarlo aunque dada la veneración que había despertado en el pueblo la gente solía ir y dejaba aceite para encenderle una luz en una de estas ocasiones el propio Anselmo Mesa Díaz sufrió un accidente pues cuando fue a coger agua a la tarjea cercana para juntarla al aceite y encender una luz se cayó dentro de un zarzal del que salió muy herido y aunque se encontraba solo pudo llegar hasta su casa a pesar de este contratiempo Anselmo Mesa continuó encargado de la imagen de San Agustín de las Madres hasta que con el paso de los años la llave del pequeño habitáculo que custodia la imagen y por tanto su cuidado pasó a manos de Marcos Farinha Rodríguez debemos pues estar agradecidos a todas estas personas que en su día fueron protagonistas e impulsores de la rogativa caso de Juan Hernández Santiago o Pedro de Castro en el siglo XVIII de la misma forma que somos deudores de personas que han colaborado para que esta tradición perdure como en Carna Díaz Anselmo Mesa o Antonio Marrero García el molinero que contaba el prodigio desde la puerta de su casa cuando bajaba el santo hasta llegar a la actualidad con la labor de la comisión de fiestas de San Agustín de las Madres y de personas como Soraya Hernández o Marco Farinha entre otras a modo de pequeño homenaje quisiera leer un poema alusivo al prodigioso suceso acaecido en el barranco donde estaban las Madres del Agua que fue leído el 21 de septiembre de 2001 en una misa celebrada con motivo de la conmemoración del 250 aniversario del milagro de San Agustín y cuyo autor es la poetisa Teresa de Jesús Rodríguez Lara y que dice así guarda agradecido Arafo con inigualable celo el recuerdo de un milagro en el corazón del pueblo en las tierras de la Biblia pasados 1700 la desdicha y la angustia se regaron por el suelo emudecieron las fuentes temblaron almas y cuerpos y apareció la sequía sembrando todo de miedo San Agustín docto y santo ayuda a los santos buenos intercede por nosotros gritaban los lugareños que el agua brote y reviva las entrañas de este suelo mira que a ti se te escucha por los celestes senderos nubes y oscuridad el viento chilla a lo lejos desde la mar a la cumbre crepitan los elementos y entre acordes milagrosos ruge arriba el firmamento derrumbe gris temporal el aire seco y espeso la lluvia cae y vacía los aljibes de los cielos el barranco la recibe en su regazo materno y vuela y brinca y salpica con alegre tarareo porque allá en los maestrantes el agua salta de nuevo san agustín docto y santo milagroso medianero por ti el señor del pino permitió el gran portento por eso Arafo orgulloso le dedica su venero y cada mes de septiembre san agustín baja al pueblo entre años y asevinio entre pinares y brezos a recoger bendiciones y bendimiendo lucero y precisamente para que san agustín pueda bajar al pueblo entre años y asevinio entre pinares y brezos como dice el verso es necesaria la implicación y el esfuerzo de personas que durante muchos meses trabajan en la urbanización de la fiesta o de otras que han asumido un compromiso inquebrantable para que la imagen de San Agustín de las Madres se conserve en el mejor de los estados posible entre todas estas personas quisiera resaltar especialmente la labor de una de ellas una persona que transita el barranco de Añalindo desde su niñez que estaba encargado del agua de su galería y que conoce cada uno de sus rincones como la palma de su mano se trata de Marcos Farini Rodríguez que es además presidente de la comunidad de Regantes Añalindo Marcos ha dedicado más de 50 años de su vida al cuidado de la imagen se ha preocupado en mantener su entorno en buen estado y es por ello una figura indispensable para que los araferos podamos celebrarnos trabajada cuatrienal con una talla de San Agustín que si bien no es la que se llevó al barranco en 1751 como hemos dicho si es la que ha llegado hasta nuestros días y por tanto es el referente iconográfico más importante que tenemos en relación al suceso de la recuperación milagrosa del agua por todo ello tanto el Ayuntamiento como la Comisión de Fiestas de San Agustín de las Madres han querido poner en valor el cariño y el celo con el que Marcos Farini ha custodiado a la imagen en todo este tiempo y en señal de agradecimiento quieren resaltar y reconocer esta labor callada y constante que Marcos ha desarrollado durante todos estos años ya que en definitiva gracias a él se ha podido conservar esta talla más que centenaria que es símbolo de un suceso de la historia de Arafo que con el paso del tiempo ha trascendido como ningún otro hasta convertirse en una de nuestras señas de identidad más importantes en nombre de la Comisión y del Ayuntamiento agradecer a Marcos su educación su dedicación pues él es el guardián de Añabingo y seguramente nadie mejor que él habría cuidado a nuestra imagen de San Agustín de las Madres muchas gracias y enhorabuena yo hoy voy a hacer subir y bajar algunas autoridades porque así lo requiere el momento así que si de nuevo son tan amables el señor alcalde José Juan Leme en este caso también voy a pedir la presencia de la señora concejal de Cultura la señora Vanessa Flores también el presidente de la Comisión de Fiestas de San Agustín don Daniel Sosa nuevamente presidente de la Comisión de Fiestas como digo y por supuesto el homenajeado don Marco Fariña Rodríguez si es tan amable también vamos a brindarles a todos un fuerte aplauso para hacerles la entrega don Marcos don Marcos no se lo esperaba si él está un poco extrañado como a ver a dónde va a la señora alcalde y también el presidente de la Comisión de Fiestas que son el Cristín de las Madres que van a hacer entrega al don Marco Fariña Rodríguez ese diploma y el himno que también lo va a escuchar usted en su casa y se lo aprenderá para cantarlo con el santo cuando venga la festividad claro que sí bueno le hacemos entrega de ese diploma del CD con Marcos y con su fecha también aprovechando la presencia del CD cuando se le quiere hacer entrega de un agradecimiento por su colaboración en el día de hoy que le hace entrega la señora concejal felicidades pueden tomar asiento nuevamente aunque no se siente vale perfecto van a tomarse la instantánea con la imagen acompáñanos por el Marcos y el resto de autoridades que está dejando para el recuerdo bueno muchísimas gracias a todos y en un día como hoy de celebración cuando estamos también como en familia las celebraciones se hacen con música obviamente y que va a ser de la Villa de Arafo si no hay música por aquí él de verdad que no se lo esperaba vamos a darle un fuerte aplauso y no se tiene que no porque para él lo marco toda una vida trabajadora y es bonito que se reconozca desde luego después de tantos años el esfuerzo y el trabajo de las personas que hacen posible pues ciertas funciones ¿no? en el municipio como les decía las celebraciones siempre conllevan música y en este momento es el momento perfecto para iniciar esa parte musical como ven ya están parte de los músicos de la agrupación artístico musical La Candelaria preparándose porque van a ofrecer un concierto que va a finalizar con la presentación de ese tan nombrado himno del que hemos hablado hoy ya no solo era conocer la imagen restaurada de San Agustín de las Madres sino también ese himno que se ha compuesto tanto la música como la letra especialmente para él y para estrenarla el próximo 5 de agosto no lo olviden fecha en la que vamos a celebrar esa bajada para que por supuesto están todos invitados hoy además antes de conocer ese himno como les digo vamos a disfrutar de un concierto en el que la banda hará un recorrido por los temas más importantes o más conocidos de nuestro folclore tradicional y así de paso aprovechar para celebrar esa reciente festividad del Día de Canarias en este concierto promovido por la Federación Tinerfeña de Bandas serán varias obras conocidas por todo porque son obras muy nuestras y yo no sé si ya están casi listos vamos a darles unos minutitos así que vamos a darles un fuerte aplauso a la Educación Artístico-Munical La Carta de la Aria dirigidos por el Carlos Daniel Alberto Fernández Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, felicidades a la agrupación artístico-musical La Candelaria por esta interpretación de estos temas tan canarios, tan nuestros, siempre con esa elegancia y con ese cuidado a la hora de tocar y esa forma tan exquisita que tienen de hacerlo. Gracias. Bueno, vamos con la parte que nos falta por descubrir en la tarde de hoy. Ya descubrimos la imagen renovada del santo y ha llegado el momento también de conocer el himno. El himno que se ha compuesto expresamente para... Pero, por supuesto, este himno no surge de la nada. Obviamente hay dos personas responsables, por un lado en la parte musical y por el otro lado en la parte de la letra, porque también lleva letra. Y esas personas me gustaría que en este momento me acompañaran en el escenario. Por un lado son Don Aristides Pérez Faniña, que es el encargado de la composición musical, y también en la letra la señora Sara Ferreira. ¿Dónde estaba? A ver, vamos a darle un fuerte aplauso para que suban al escenario. Y pido la presencia de ambos porque creo que ellos son los mejores, los indicados, obviamente, para contarnos cómo se hace algo así, con tanta responsabilidad. Así que le cedo la palabra a Sara, que lo va a explicar perfectamente. Buenas tardes, autoridades, señoras, señores. Nos han pedido que expliquemos algo sobre el himno. Aristides ha delegado en mí el hacerlo. El himno se ha llevado a cabo porque era una idea que rondaba a los componentes de la condición de fiesta de la Cruz del Valle. Ellos deseaban que San Agustín de las Madres tuviera su himno, una música y letras representativas que se interpretara y cantara en las romerías del santo. Para ello, contactaron con Aristides Pérez, músico y compositor Arafere, pero para que creara la música y también conmigo para elaborar la letra. Los dos nos pusimos en contacto para cambiar impresiones sobre cómo comenzar a trabajar en el himno. Además, Aristides y yo nos conocemos de toda la vida. Los dos somos araferos y él fue mi profesor de solfeo en el conservatorio. Nos une una gran amistad y un gran afecto. Y el que sea así nos ayudó a trabajar con más tranquilidad y con penetración. Todo lo que uno haya conllevado, o sea, todo lo que uno haga conlleva dedicación, esfuerzo, responsabilidad. Es un himno especial que necesita música alegre y pegadiza. Y una letra sencilla, festiva y fácil de aprender porque teníamos que adaptar la letra a la música y viceversa. Al ser un himno que se canta en las romerías, tenía que tener una música especial, pegadiza y una letra también que toda la gente la pudiera aprender con facilidad. Lo que acabo de decir, tal vez lo que más nos costó un tiempo, Aristides, fue el hacer la sincronización óptima entre la letra y la melodía y viceversa. Poco a poco se fue forjando el himno, hasta el día de hoy que va a haber la luz en este acto. Aristides y yo pensamos que se ha logrado un buen resultado. Queremos dar las más impresivas gracias también a la agrupación artístico-musical, la Candelaria y en especial a su director, Carlos Daniel Albertos, que se ha implicado totalmente en la preparación y ejecución del himno por la banda. Y él mismo escogió las voces y me ha comentado que han realizado una grabación estos días y creo que ha quedado muy bien. Enhorabuena a todos ellos y muchas gracias. Aristides y yo esperamos y claro está, deseamos que el himno les agrade y el día 5 de agosto será la romería de bajada de San Agustín. Y ahí todos tienen que cantar el himno a nuestro querido San Agustín de las Madres. Señoras, señores, muchas gracias por la atención y ahora vamos a oír el esperado himno. Gracias. Estaban decidiendo si hablaba o no y claro que queremos escuchar a don Aristides, ¿verdad que sí? Vamos. Autoridades, señoras, señores, es para mí un gran honor haberme invitado a componer el himno de San Agustín de las Madres y a participar hoy en este acto de su presentación. Por ello, doy las gracias a todos y cada uno de los miembros de la comisión, a nuestro alcalde y concejales que tanto empeño han puesto en sacar adelante este acto y a la banda La Candelaria y sus directores y voces participantes. Y en el que con mucho entusiasmo y laborioso trabajo han conseguido interpretar este himno como en mi mente lo concebí. Para que la romería de San Agustín de las Madres conserve en futuras generaciones el arraigo popular que siempre ha tenido en el corazón de todos los jaraferos. Decía el ilustre compositor y pedagogo don Hilarión Eslava que el motivo musical surge en la mente del compositor como brota el agua limpia del mantel. Y tenía razón, dado que al estudiar la hermosa poesía de Sara Ferreira y contemplar la belleza del barranco de Añabingo, me he sentido inspirado creando y trabajando este motivo a fin de reflejar en el pentagrama la alegría de la romería con sus parrandas, saboreando ricas viandas, regadas con buen vino de la tierra y por el cariño y devoción que todos los jaraferos hemos sentido siempre posada al fin de la madre. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor, Sara. Porque me gustaría pedir la presencia en el escenario, si son tan amables nuevamente, el señor alcalde y también el presidente de la comisión de fiestas, don Daniel y don José Juan Leme, por favor, si son tan amables. Porque obviamente ellos son las personas que mejor nos pueden contar cómo se ha preparado ese himno, cómo se ha compuesto, qué letras se ha escogido, como decía Sara, para que fuera pegadiza, para que todos la recordásemos. Y este trabajo, por supuesto, también tiene que tener un agradecimiento por parte del ayuntamiento, obviamente, a ambos. Así que se les va a hacer entrega también de ese detalle que reconoce el trabajo hecho y el trabajo bien hecho, que lo vamos a comprobar a continuación. Porque no hay mucho espacio para la foto. A ver si me ruego un poquito la trina. Ahí. Se les hace entrega de ese diploma a ambos por el trabajo realizado. Enhorabuena. Aplausos. Aplausos. Aún nos llevan el CD también con ese diploma, porque, por supuesto, tienen que tenerlo. Obviamente, ha sido grabado recientemente. Y a la banda, como no, me gustaría que su director, don Carlos Daniel Alberto Fernández, también estuviera aquí presente, porque han tenido mucho trabajo y se han encargado de interpretar el himno del día de su estreno, que es hoy. Se les va a hacer entrega también, por supuesto, de ese diploma a la banda, en agradecimiento por el tiempo, el esfuerzo. Porque gracias a ellos va a quedar registrado en ese CD. Y como saben, pues el himno también es cantado. Y hoy nos acompañan, obviamente, pues las voces. Muchísimas gracias a Sara y a Banarístides. No quiero tenerles más tiempo aquí para que vuelvan de nuevo al patio de butacas a ocuparse asiento y así puedan disfrutar verdaderamente ese himno. Y como les decía, pues aquí tenemos las voces que van a interpretar ese himno a las que también queremos hacer la entrega de un detalle. Por un lado, tenemos como solista, va a actuar Salvador Ortega. También en las voces, como pueden comprobar, pues tenemos por aquí a José Miguel González, a Marcos de Armas, Pedro Noel Pérez y Juan Carlos Afonso. Todos ellos, dos miembros de la agrupación artístico-musical de la Candelaria, van a hacerles entrega de un detalle por también participar en este día tan importante y tan significativo para la agrupación. Bueno, se les ha sentido buenas flores, aunque ellos tienen que cantar. Y seguramente lo dejarán por aquí por un ladito, porque ahora sí toman de nuevo el relevo los músicos de la banda y estas voces elegidas y seleccionadas para dar vida, por fin, a ese himno que hoy se estrena aquí en el Auditorio Juan Carlos I. Pues ahora sí, fuerte el aplauso para la agrupación artístico-musical de la Candelaria. Escuchamos ese himno bajo la dirección de Juan Carlos Daniel Alberto Fernández. Bueno, antes de finalizar, quiero agradecer a estos cinco amigos que estos son los momentos en los que se puede llamar amigos, pero son los momentos en los que uno les pide un favor. Y están aquí, han grabado con nosotros, están con nosotros, son grandísimas voces y quiero darle las gracias en nombre de la agrupación a todos por estar aquí. Por otro lado, en nombre de la banda, quiero agradecer al maestro Arístide y a Sara por haber hecho tan bonito y lindo para nosotros y tenemos un gran placer de poder interpretarlo, espero que sea de su agrado. Y por último, quiero agradecer a la Comisión de Fiestas de San Agustín, que siempre cuentan con nosotros y decirles que siempre estamos y vamos a estar en disposición de lo que haga falta al servicio de esta comunidad fiesta. Muchas gracias. Enhorabuena a la banda, enhorabuena a los avistas y a las voces que le han acompañado hoy interpretando este himno que se escucha. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y muy buenas noches. Adelante. ¡Gracias. ¡Gracias. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias Aplausos